¡Ay! Vale, vale, vale. Es que eres el puto, amor. ¿Sabes dónde te digo que eres el puto, amor? Pues, tío, tú eres el puto. ¡Malísimos! Le he hecho un Fasca sin querer, tío, y le he dado una hostia. Lo he notado, tío. Lo he notado, tío, en plan... ¡Hostia, qué hostia, tío! No te lo sonajero, que se ha agitado todo por ahí. ¡Qué hostia, tío! ¡Puta Eka te odio! ¡Cambia de stop! ¡Puta Eka! ¡Aaah! ¿Ahora qué? ¿A qué te quedan? Si te quedan, me debo una cena. Una merenda. Lo sé. Me debes una cena en el fosters. Me lo debes, Tommy. Me debes una cena en el fosters. He escogido el fosters porque es tu favorito. Porque sabe que voy a ganar. ¡Ah! Lo sé que voy a ganar yo y te voy a invitar a tu restaurante favorito. No, te voy a invitar yo. No te voy a ganar ya. Porque sé que tienes en el fero, no te voy a ganar de verdad.